Estamos muy contentos por esta oportunidad que nos brindan de existir a 4 Years From Now. Queremos aprender, conocer, ver cuál es la tendencia mundial en tecnología y dar a conocer nuestro emprendimiento, nuestra organización, nuestra plataforma. El apoyo que hemos recibido por parte de Mintic y ProColombia es invaluable, no tiene precio. La mentoría, las capacitaciones, el acompañamiento. La solución de GoCargo es una solución que tiene un impacto a nivel global. El marco de la feria nos permite mostrar esta solución a una audiencia global que puede llegar a estar interesada en nuestra solución.